Nuestra existencia camina siempre sobre un terreno seguro y está abierta a un futuro de esperanza firme. En la Biblia hay una frase de Jesús que suena como un auténtico reto para el que lo quiera tomar. Se encuentra en Marcos 11... 22, capítulo 22. Ah, no, perdón, perdón. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. La voy a leer. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin cobijar la menor duda en su corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Lo más importante es esta expresión, sin cobijar la menor duda en su corazón. No dude, sino que crea que va a suceder lo que dice. Jesús lo expresa en forma negativa, no dudar, y también en forma positiva que crean que va a suceder. Muy pocos aceptan el reto. Algunos de ustedes pueden que lo hayan aceptado alguna vez y podrían decirme realmente que lo que dice Jesús es exacto. Personalmente, pues yo les puedo asegurar que cuando tuve fe como un grano de mostaza me ha salido las cosas perfectamente bien. Es una ley espiritual que funciona a la manera de las leyes físicas y que también se podría formular brevemente así. Puedes si crees que puedes. Los santos, todos, tienen esa frase. Por ejemplo, San Pablo decía, no soy nada, pero todo lo puedo en Cristo que me conforta. Omnia posumineo qui me conforta. Así es padre y recordemos que la fe es una certeza, una seguridad total y absoluta de que algo se va a realizar apoyándose en el poder de Dios y como consecuencia en el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Es una ley que Dios ha puesto a disposición de cada ser humano y del que quiera usarla como ha puesto tantas otras cosas en nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en la ley de la gravedad. Si yo tengo en la mano un reloj o un celular y lo suelto, sabemos que no se va a quedar en el aire, no va a flotar, se va a ir al suelo. Y bueno, si lo suelto desde una altura considerable, obviamente que se va a destrozar, se va a echar a perder. ¿Cómo sabemos eso? No cometemos el error, como nosotros sabemos eso, no cometemos el error de lanzarlo, ya sea por la ventana o de una altura. Porque sabemos precisamente que del golpe no va a pasar y seguramente se va a destruir. Así es Isaías, es una ley espiritual también que funciona con la misma exactitud. Podríamos decir que la fe consiste en creer algo que no se ve, que no es evidente, pero que lo acepto porque alguien digno de crédito, de confianza, me lo asegura. Es decir, Dios, hay una fe que llamaríamos humana, por ejemplo, creer en quien es mi mamá. Yo no la puedo testificar porque en ese momento que yo nacía, no sabía nada, pero me lo han asegurado personas de crédito. Mi misma mamá, mi papá, mis demás parientes. Luego hay una fe teologal o sobrenatural que significa creer, por ejemplo, que en una hostia consagrada, en una misa, ya no hay un pedazo de pan, sino que está realmente Jesucristo. ¿Por qué? Porque él así lo dijo y yo me fío de él. Así es. Bueno, todos se quedaron callados. Sí, padre, porque muchas veces, o sea, desafortunadamente nosotros como seres humanos y nosotros como católicos, tenemos muy arraigada esa francesita de hasta no ver, no creer. O sea, creemos a las demás personas, le creemos a todas las demás personas, pero realmente a Jesús, a Dios, a Cristo, a la Virgen, a San José, no les creemos. No creemos que muchas veces que Jesús está, es mismo el que estamos recibiendo cuando recibimos la comunión y tan no creemos que lo tomamos como algo trivial. No le damos esa importancia, no le damos ese momento de, este, sí, estoy preparado y puedo recibirla o realmente cuando paso a recibir la comunión, ir con ese respeto. Muchas hay veces que van a recibir la comunión y hasta van platicando, van jugando. O con su chicle en la boca. O con su chicle en la boca. O con su chicle en la boca. Y más en el ámbito juvenil, pareciera que todo esto es tomado así con una actitud muy secundaria, así como que, ah, la misa, ah, la comunión, ah, o sea, no le damos la verdadera importancia. O sea, el mismo San Juan María Vianey decía en torno a los sacerdotes, si realmente supieran, si se dieran cuenta de la grandeza que portan en sus manos, que con una, que con una orden baja aquí en la tierra Jesús, en la hora de la consagración, pues moriría, dice San Juan María Vianey. Si nos diéramos cuenta de la grandeza de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Es decir, incluso nosotros como sacerdotes, quizá no logramos entender esa grandiosidad de la presencia de Dios. Así es, queridos amigos, Radio Escuchos, les invitamos a que sigan sintonizando Radio Coinonía. Y recuerden, o más bien, adivinen qué, que mañana cumple tres años de estar al aire. Radio Coinonía, por lo tanto, todos están invitados a participar de la eucaristía que va a celebrar el excelentísimo señor arzobispo mañana a las seis de la tarde. Todos, todos, todos están invitados a participar de esta eucaristía, esta celebración de acción de gracias. Bianca, danos el número de teléfono para que puedan llamar y pedir más informes. Si están aquí en Tijuana, llámenos al seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos. Así es, queridos amigos, recuerden, están escuchando Radio Coinonía. Les invitamos a que hagan sus llamadas y pues, pueden compartir sus temas. Regresamos con este tema. Esto lo dice el señor, tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete, tú le dirías a tus problemas, muévete. Se un amigo, Coinonía, desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso uno. Consigue tu alcancía. Paso dos. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso tres. Deposita diariamente tres pesos cincuenta centavos. Paso cuatro. Una vez cumplido el mes, llámanos seis veintidós ochenta y nueve seis dos. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo, Coinonía, desde casa. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco de América. Número de cuenta, treinta y dos cincuenta trece, guión setenta y ocho ochenta y cuatro cuarenta y siete. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de diez dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en sesenta y uno ochenta y uno Imperial Avenue, San Diego, California. Noventa y dos ciento catorce. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio. Catorce veinte AM. Esto es para toda la gente que quiera vivir en Victoria. Vamos a sacudirnos de toda cara. Vamos. Palmeando. Conmigo. Pero con fe. ¡Ea! Regresamos amigos y amigas y seguimos invitando a los jóvenes. A que nos llamen al programa para que nos hagan sus comentarios y os saludos. Bianca, teléfono es en Tijuana. Seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos. Y si están en Estados Unidos, llámenos. El teléfono es ocho sesenta y seis veintidós ocho cuarenta y tres cero cinco. Lado Nacional, Giovanna. Cero uno ochocientos siete ocho ocho siete seis cero seis. Giovanna viene muy distraída hoy. www.tjcatolico.com También invitamos a todos los jóvenes de corazón de este programa para que nos llamen, jóvenes de corazón. Acuérdense y recuerden que este programa es para y de ustedes. Y bueno, continuamos. ¿Cómo se llama el tema? ¿El tema? ¡Puedes! ¡Si crees que puedes! Llámenos. El Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se ha encarnado en el seno de la Virgen María. Este es un anuncio que resuena siempre nuevamente y que lleva consigo esperanza y alegría a nuestros corazones. Como María, solo si encontramos y solo si nos encomendamos una llamada. ¿Por qué me interrumpo? Hola, hola, hola. Bájale a su radio. Bájale a su radio. El padre se espantó. Bájalo del techo. Está como gato pegado arriba. Buenas noches. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Zaira. ¡Hola, Zaira! Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo has estado? Bien, bien. Nos extraño. Gracias, Zaira. Coméntanos, Zaira, ¿qué te parece el tema de hoy? Pues, apenas estoy viendo porque mi tema sería muy bien, pero me gusta mucho la canción que está del intermedio de cada vez. Ah, ok. La canción del grano de mostaza. Ajá. Ok, Zaira, pues agradecemos mucho tu llamada y recuerda también, te tenemos en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Gracias por tu llamada y saludos a toda tu familia. Gracias. Adiós. Bueno, decía, después de que Zaira me interrumpió, bueno, no es cierto, siguen las llamadas al aire. Decíamos que si confiamos plenamente, todo cambia. Nuestra vida adquiere un sentido nuevo, el de hijos, de un padre que nos ama y no nos abandona nunca. Terminaba diciendo el Papa que, aunque a menudo nos sintamos débiles e incapaces ante las dificultades y el mal del mundo, el poder de Dios actúa siempre y obra maravillas, precisamente en la debilidad. Su gracia es nuestra fuerza. Así es, padre y amigos, no nos debería de interesar saber dónde está la frontera entre una fe humana y una fe sobrenatural. Lo que sí nos debe de interesar es saber es que ambas funcionan. El que tiene una fe humana suficiente logra las cosas. Y no se diga del que además de la fe humana tiene la fe sobrenatural. Como la fe es un total seguridad, con una lógica natural y contundente, así contundente te forzará a poner los medios necesarios, te inspirará caminos para obtener los resultados, te abrirá los ojos para encontrar ayudas y encontrar ideas. La fe, amigos, de hecho, estimula todas las facultades del hombre, estimula la imaginación. La fe pone en marcha sobre todo la voluntad, una voluntad de tenacidad que no desistirá hasta alcanzar el objetivo. Estas personas de fe, hacia afuera, hacia los demás, dan la impresión de ser soñadoras, idealistas y además tercas. ¿Cómo se adquiere este hábito de la fe? Repitiendo muchas veces y con total convencimiento actos de fe, sobre todo en las cosas que a mí me parecen muy difíciles o de plano imposibles. Hay un dicho muy popular que seguramente tú has escuchado. La fe mueve montañas. Este año de la fe ha de crecer nuestra confianza en Dios y nunca perder la esperanza, pues Él tiene sus tiempos para encontrarse con las personas. Debemos de buscar el encontrar a Dios a través de nuestra, de nuestra fe, de, de... Del encuentro con Él personalmente. De que el Señor con su amor y que tengamos en plena confianza también en Dios. Así es. Que lo volvamos a buscar cuando ya lo tengamos. Y sobre todo, pues, que cada día que tú despiertes debes también ir incrementando tu fe. ¿Por qué? Pues es una prueba de que puedes lograr lo que te propones con la ayuda de Dios. Qué magnífico fuera que todos nosotros, al despertar, podamos ponernos en las manos de Dios con toda esa fe que nos pudiera caracterizar y que fue recibida a través del bautismo. ¿No, Bianca? Sí, puedes si crees que puedes. Amigos, es el tema que hoy estamos escuchando. Pero el creer conlleva consigo mismo muchísimas cosas. Primeramente, creer en Dios. Acepta a Cristo como tu Salvador y Redentor. Y sobre todo, poner toda tu fe en Él. Asimismo, Él realiza las cosas necesarias para que puedas hacer todo, todo lo que tú quieras. Pero te vuelvo a mencionar que con la ayuda de Dios. Si crees en la fe, un día no muy lejano serás libre de viejas cadenas que nunca pensaste que ibas a superar. Siempre que tengas fe como un grano de mostaza, como lo dice la alabanza y la Biblia misma, se realizarán las cosas. Tendrás que instruirte en el arte de creer lo imposible. La corta experiencia adquirida te lanzará a creer con fuerza aún mayor en el provenir. La fe funciona. Así es, pero sobre todo, debes aplicar esta fe curativa a tus enfermedades del cuerpo y del alma para sentirte sano. Debes lanzar tu fe como catapulta contra tus temores y problemas hasta pulverizarlos. Debes creer en tus metas, creer en tu santidad, creer en tu nada unida a Cristo. Busca sorpresas, revoluciones dentro de ti y a tu alrededor. Aplasta tus pensamientos viejos. Todos los no sé, no puedo, es imposible. Con el mazo de tu nueva fe, está por comenzar un nuevo día con tus problemas, incógnitas y retos. Los temores viejos andan inquietos, se agarran a la presa y no la quieren soltar. Pero la fe es más fuerte que el miedo. Así que tú sabes, joven, si quieres continuar con ese miedo o quieres fortalecerte desde la fe. Así es padre y amigos, recuerden, si crees en la fe, un día no muy lejano te liberarás de viejas cadenas como nos acaba de decir el padre, que nunca pensaste superar. El hombre nuevo abre brecha en tu espíritu con fuerza imbatible. Crea en ese hombre nuevo que está emergiendo de las cenizas una vez que tengas la fe en tu vida. La fe, como nos dijo Bianca también, mueve montañas, pero solo las que uno se atreve a mover. En toda etapa o temporada de nuestra vida necesitamos oír la palabra fe. Nuestro espíritu fue diseñado para creer lo imposible. Pero desafortunadamente nuestra carne, nuestro cuerpo y nuestra mente están más alertas a las cosas que se ven, que a las cosas que no se ven. Nuestros cinco sentidos le dicen a nuestra mente lo que es real y lo que es real, lo que es posible y lo que no es posible. Y olvidamos que somos también espíritu, que habitamos en un cuerpo que tenemos alma. Así es queridos amigos, bueno ya estamos casi por concluir en este segundo bloque y solamente una llamada. ¿Qué está pasando? Radio Escuchas. Recuerden, estamos en Coinonía Radio. Mañana cumplimos tres años de estar al aire y juntos hemos levantado la voz para evangelizar. Recordarles pues mañana a las seis de la tarde, los esperamos a todos los que nos están sintonizando en estos momentos aquí en la parroquia de la encarnación. A las seis de la tarde estará el excelentísimo señor arzobispo celebrando la misa y bueno todos están invitados, sacerdotes, religiosos y religiosas, encargados de programas y todo nuestro radio escucha. Celebramos tercer aniversario de Coinonía al aire. Pero también, perdón Isaías, también quiero recordarles a todos los jóvenes que el nueve de marzo el padre Ramón Ricardo junto con un servidor estamos organizando una jornada vocacional a todos los jóvenes de catorce años a veintidós años jornada vocacional allá en la parroquia nuestra señora de los dolores. Así que jóvenes, sábado nueve de marzo de cuatro a ocho de la noche en coordinación con la pastoral vocacional del seminario. El padre Ramón Ricardo y un servidor estamos organizando, también apoyados con el grupo Sentinelas del Mañana, estamos organizando esta jornada vocacional a hombres y mujeres, jóvenes y señoritas de catorce años a veintidós años. Nueve de marzo, nueve de marzo no falten y también el diez de marzo que hay la marcha por la vida y la paz. Así que todos están invitados. Que no es nada más exclusiva para los católicos. Ah, por supuesto. Sino para todas aquellas personas que aman la vida. Todo ser humano. Que aman la paz. Que aman la vida y la paz. Y sin importar tu clero, lo que se busca es que levantemos la voz por aquellos pequeños que no los dejan nacer y por aquellas personas que disturbian nuestra paz. Gracias porque como bien había, no sé si vean ustedes, entrado al Facebook y a la... Una llamada. Bueno, ahorita les explico. Está bien. Bueno, 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 bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién habla? Habla una joven de corazón. La joven de corazón. No la escuchamos. Bueno. Hay mucha gente de experiencia. Quiero felicitarlos por el tercer aniversario de Economía al Aire. Gracias. Y quiero felicitaros ya a Padre Jeff, que es el... El mero, mero chacas de aquí de la radio. Sí, así es. Él y Mr. Fish son los chacas. Pues mañana la esperamos a la misa a las seis de la tarde. El excelentísimo señor estará celebrando y a los sacerdotes con celebrando. Ahí estaremos. Si no podemos ir, pues vamos a estar acá oyéndolos por radio. Claro que sí. Le agradecemos mucho su llamada. Que Dios nos los bendiga. Y recuerden, está escuchando Coinonia Radio de 5 a 11 de la noche. Gracias por su llamada. Bueno. Bueno, luego les cuento el chisme que les iba a contar. Regresamos. Regresamos después de estos comerciales. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana con el padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Coinonia Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Este es tu programa Yuka. ¿Y qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonia Radio o tjcatolico.com Yuka, Yuka, Yuka. Seremos la generación que lanza, que lanza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios. ¿Sabías qué? En 1939, Pío XII confió a los misioneros del Espíritu Santo, el entonces vicariato de la Baja California, 50 aniversario, diócesis de Tijuana. 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Coinonia Radio. Levantando la voz para evangelizar. En Coinonia Radio, te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Coinonia Radio te dice, gracias. Dios te bendiga. Coinonia Radio. Levantando la voz para evangelizar. Y bien amigos, regresamos con una llamada. Hola, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos, ¿quién habla? Francisco Montoya. Francisco Montoya, ¿de dónde nos habla? Aquí en la dinamista. Díganos su comentario sobre el tema de hoy o díganos a qué nos... Maravilloso. Sí. Hombre de pocas palabras, maravilloso. Ok, mañana lo es... ¿Ya nos cortó? Bueno. No. ¿Sí? Anda fallando, anda fallando la línea. Bueno, mañana vamos a tener el tercer aniversario de Coinonia Radio. Pero, ¿qué creen? También se está preparando de nueva cuenta. O viene con más fuerza nuevamente la revista Gentes. Otra llamada. Otra llamada. Aló, aló, aló. Buenas noches. Bueno. Sí, Francisco Montoya. ¿Sí, quién habla? Francisco Montoya. Díganos, Francisco, ¿de dónde nos llama? ¿Por qué? Digo, aquí en la dinamista. ¿Sí? Sí. Casi no escuchamos. Casi no la escuchamos, Francisco. Hay algún problema, este... Con la línea telefónica, Johnny. Con la línea telefónica. No, Johnny no puede solucionarlo porque es externo. Así que... Sí, a ver, adelante. Sí, aquí estoy. Ah, ok. Háganos su comentario. Sí, es que es maravilloso su tema. Ah, ok. Está muy bien el tema. Sí. Sí, me gustaría presentar un pequeño pedacito de una canción. Bueno, casi no la... Casi no lo escuchamos, pero algo de la canción. Al final vamos a poner la canción completa. No, dice que la fe en Cristo es una garantía. Ah, ok. Entonces estoy sordo. Sí, sí, se escucha muy... Como si estuviera en Europa. Seguramente no está hablando de Alemania o de un lugar por ahí. Bueno, le invitamos... Muchísimas gracias por su llamada. La llamada en un rato más para que ya se pueda percibir un poquito mejor. ¿Estabas diciendo, Isabel? Sí, mi padre, que va a haber una super cenota para sacar... ¿Cuándo? El veintinueve de... Veintidós. Veintidós. Veintidós, ¿de qué, chicas? De marzo. De marzo. De febrero. Ahí le va. Ahora sí. El veintidós. El veintidós de febrero. El veintidós de febrero va a haber una cena para sacar fondos para la revista Gentes. 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 Aquí está la revista Gentes que en este número del mes de febrero, precisamente, viene en la portada su excelentísimo Monseñor Doctor Rafael Romo Muñoz en su aniversario. Y bueno, ¿dónde va a ser esta cena, padre? Allá en la parroquia de Monseñor Ackerman. Todas aquellas personas que quieran apoyar a la revista Gentes son bienvenidos. ¿A partir de qué horas, padre? A las ocho de la noche. ¿Qué va a haber? Díganos, ¿qué va a haber? No, es una sorpresa. Es una sorpresa. Así que todos los que quieran asistir, amigos... ¿Tiene un costo, padre? ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo de cien pesos. ¿Y qué va a haber de cenar? Es una sorpresa también. ¿Va a haber postre? Todo es sorpresa. Todo es sorpresa. ¿Va a haber postre? Bueno, continuamos con el tema, recordándoles también que el 9 de marzo tenemos esta jornada vocacional. Todos los jóvenes, señoritas, señoritos de 14 años a 22 años están invitados allá en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en coordinación con la Pastoral Vocacional del Seminario. Estamos organizando esta jornada vocacional. Así que, bueno, están todos invitados. Seguramente tú has escuchado decenas de mensajes sobre la fe y has salido de la iglesia lleno de fe. Pero al siguiente día todo vuelve a la normalidad. Para que eso no te suceda, debes aplicar diariamente a tu espíritu para caminar gracias a la fe y no guiado por la vista. En la Biblia, en la Biblia, en San Juan, en el capítulo 15, versículo 7, dice, Si permaneces en mí y mis palabras permanece en ti, pide todo lo que quieras y se te dará. Aquí Jesús comienza a hablar sobre la vid, que es una planta cuyos frutos son las uvas. Jesús siempre predicó comparando las cosas que conocemos o que hemos aprendido a través de nuestros sentidos para enseñarnos las cosas del reino de Dios. Así es, para abundar un poquito más en esta lectura que el Padre nos dice, recordemos que Jesús compara con la vid el árbol que da fruto. Y dice que todos los que estén conectados con la vid tienen que dar un fruto. Tú eres una rama y si estás realmente conectado a la vid, es decir, a Jesús, es imposible que no des frutos. Jesús, es imposible que no operes con fe en tu vida, es imposible que vivas en pobreza, en miseria, es imposible que no tengas propósitos. Jesús te garantiza frutos. Si estás pegado a Él, a la vid, si estás conectado a Él, Jesús dice, Si permaneces en mí y en mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y se te concederá. Jesús está con esta instrucción que nos da a todos los creyentes que quieran operar con fe y además nos pide dos o nos da dos condiciones. ¿Verdad, Giovanna? Sí, la primera condición es que permanezcas en Él. Una rama no puede dar fruto si estás separada del tronco. Tú no puedes vivir y dar fruto separado de Jesús. La condición dos es que sus palabras permanezcan en ti con la lectura de la Biblia a diario y la repetición de tus versículos preferidos o los versículos que necesitas en ese momento. Al repetir la palabra de Dios, el centro de lógica de tu mente se hace a un lado y le cede el control a tu espíritu. El espíritu que estuvo con Dios en los cielos antes de venir a este mundo físico, conoce la voz de Dios, conoce su palabra, inmediatamente reacciona a Él al repetir su palabra varias veces al día. El espíritu se levanta y toma control de esa palabra y la atrae de lo invisible a lo visible. Por eso, cuando comiences a aplicar la fórmula que Jesús nos dio en Juan capítulo 15, versículo 7, vas a ver cómo comienzan a suceder cosas sobrenaturales en tu vida, porque Dios es real y todo se va a manifestar cuando su palabra es proclamada. Es dicha en voz alta. Debes leer la Biblia diariamente, al menos unos cinco minutos, un capítulo. Comienza con los proverbios. Lee los proverbios todos los días a partir de mañana mismo. Eso te tomará solo cinco minutos y vas a ver cómo se va a manifestar una transformación en tu vida. Cuando pedimos a Dios, la mayoría de las veces pedimos mal, porque no conocemos su voluntad sobre nosotros, sobre nuestra familia. Por eso, Jesús dice, si mis palabras permanecen en vosotros, esas palabras son las que están escritas en la Biblia. Así es, Bianca, esta es la fórmula que Jesús nos dejó en San Juan para que tuviéramos una fe que mueve montañas. Si comprendes este mensaje, ya no tienes excusa para prosperar, para sanarte. Como mover las montañas con tu fe, como decía la canción que hemos estado poniendo. Pero, ¿cuáles son los pasos que debes seguir para cambiar tu vida? Ya, primero, vas a estar con Dios todos los días, sin falta. Pasa como mínimo diez minutos dedicados exclusivamente a Él, muy concentrado. No dejes que nadie te quite ese momento entre tú y Él. Consigue un MP3 o un iPod o una grabadora pequeña. Guarda uno o dos canciones de adoración y entregale tu vida a Él para ese día. Dile estas palabras, Señor, en este día quiero permanecer en ti. Segundo, lee la Biblia. Después de orar diez minutos, toma la Biblia y lee solo un capítulo. Toma el hábito de leer su palabra. Antes de iniciar, dile a tu Dios, Señor, Señor, quiero que tus palabras permanezcan en mí en este día y comienza a leer. Hacer esto que comenta el Padre Papías solo te llevará quince minutos diarios. Comienza hoy mismo a dedicar estos quince minutos de tu tiempo. La palabra de Dios no miente. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán todo lo que quieras. Después de hacer estos dos pasos, comienza a pedirle a Dios. Declara al menos un versículo diario, todo el día. Proclama una promesa diariamente. Piensa en esa promesa. Fuerza a tu mente a renunciar a la idea de que no se puede. Y deja que tu espíritu tome control de esa promesa. Si lo haces, el mismo Espíritu Santo que vive dentro de ti te guiará por el camino correcto. Traerá a las personas correctas. Te colocará en el lugar correcto y tu bendición vendrá sin falta. Así es, queridos amigos, recuerden, están en Radio Coinonía. Esperamos sus llamadas. Ya estamos casi por concluir o estamos concluyendo este tercer bloque. Viene el último bloque. Hemos recibido muy pocas llamadas. Les recordamos que Coinonía Radio está de cinco a once de la noche. Y mañana cumplimos tres años de estar al aire. Su programa Cristología para jóvenes los jueves a las siete, de siete a ocho. Y todas las llamadas que hagas están al aire, brother. Completamente en vivo. Recuerden, pues, que el nueve de marzo tenemos la jornada vocacional en la parroquia. Nuestra Señora de los Dolores. Jóvenes, anímate. No tengas miedo. Descubre qué es lo que quieres en la vida. Ahí estaremos en coordinación con la pastoral vocacional. Regresamos en este año de la fe. Muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas. Muévate, muévate. Tu montaña te moverá, te moverá, te moverá. Y tus problemas te moverán, te moverán, te moverán. Tu desaliento se acabará. ¿Sabías qué? ¿La diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábados 2 de febrero, en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez. Del programa Al Pueblo de Dios. Costó por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana. Como dice señor, no lo dice el señor. Que estuvieras fe como un grano de tu ajá. Esto lo dice el señor. Tú le dirías a esta montaña. Puedes. Ya estamos de vuelta en este último bloque de su programa Cristología para jóvenes Con el tema de hoy Puedes si crees que puedes Bueno, antes de continuar nuestro programa Vamos a mandar saludos Y Johnny Que ponga las mañanitas Para todos los sacerdotes Que en este mes Tienen un aniversario más de vida sacerdotal Johnny Las mañanitas Del mes de febrero Le felicitamos al padre Carlos Hurtado Al padre Pedro López Al padre José Meléndez Al padre Edgar García Al padre Fernando García Cortés Al padre Carlos Villegas Guerra Sergio Vázquez Al padre Lucio Dávalos Al padre Juan Luis Al padre Jesús Díaz Bravo Al padre Aristeo Noriega Al padre Arturo Rangel Al padre Manuel Miranda Al padre Enrique Castillo Al padre Elías del Río Del Río A todos ellos Los felicitamos Por un aniversario más De vida sacerdotal De vida sacerdotal Y mandamos saludos a todos Mandamos saludos a Antonio Que nos ha dejado abajo Con el programa Nos está pidiendo saludos Pero pues ya no se ha presentado aquí con nosotros Así que Querido Radio Escucha Recuerden Coinonia está hasta sus hogares Llega hasta sus hogares A este lugar más secreto de ustedes Gracias por la oportunidad que nos dan De entrar y de participar Y de juntos levantando Levantar la voz Para evangelizar Todos los jueves Con el programa de Cristología Para jóvenes En Tijuana 622 89 62 Larga El teléfono Larga nacional Teléfono nacional Nacional Bueno me equivoqué Teléfono nacional 01-800-7887606 Para los que navegan en internet En www.tjcatolico.com Les invitamos pues a que sigan sintonizando Coinonia Radio Y recuerden Mañana tenemos la misa de acción de gracias Celebrada por nuestro excelentísimo señor Arzobispo Aquí dándole gracias Juntos a Dios Por este tercer aniversario Que estamos celebrando De estar al aire Recuerden también Con tu contribución Tú nos ayudas a seguir Levantando la voz Para evangelizar Les invitamos pues a que No nos dejen No nos abandonen Hagan sus llamadas Y también Sus aportaciones Y por qué no Mañana Mañana que celebramos Nuestro tercer aniversario Es un día Magnífico Para que tú Puedas ofrecerle Algo a Dios Ofrécele Trae tu ofrenda Para apoyar Radio Coinonia Demuéstrale A todos los demás Que tú Si puedes Que tú eres un católico Ferviente Pero no solo ferviente También Un católico Generoso Por lo tanto Por lo tanto Mañana te invitamos Cuando vengas a misa No vengas Con tu cartera vacía Apóyanos Recuerda que Tú eres El que sostiene Este medio De evangelización Les invitamos también La revista Gentes Está organizando Una cena Para el 22 De febrero Allá en la parroquia Nuestra señora Reina de la paz Que pues Como párroco Está Monseñor Ackerman Allá en el salón Parroquial 22 De febrero A las 8 De la noche Están todos Cordialmente Invitados Así que Apoyen también Esta obra De evangelización La revista Gentes Así es Queridos amigos Quieren mandar Saludos Ustedes Isaías Bianca Giovanna Saludos A todos los radioescuchas A todas las personas Que nos escuchan Y a todos los amigos Conocidos Familiares Y circunvecinos Saludos A mi familia Y a A mi hermano A mi papá A mi mamá Y a Zaira Y a Toñito también Y a todos Saludos A todos los radioescuchas Que nos escuchan Jueves tras jueves También a Johnny Que está en los controles Antonio A Zaira Y a todo el grupo Juvenil Centineras del mañana También a toda mi familia Ok Bueno Les pedimos A Johnny Hoy vamos a omitir La reflexión Que hacemos Todos los jueves En esta ocasión Le vamos a pedir A Johnny Que nos ponga Completo La canción Del granito De mostaza Así que Queridos amigos Radioescuchas Gracias Por sintonizarnos Gracias por permitirnos Entrar hasta sus hogares Recuerden El 24 de febrero El excelentísimo señor Arzobispo Cumple 17 años De Consagración De su consagración Episcopal 17 años De ser Obispo No se les olvide Tenerlo en sus Oraciones Hagamos oración También Por todos los Sacerdotes Les invitamos También a que adquieran La revista Gente Desde el mes De febrero La contraportada Viene todo El itinerario Cuarismal Y la portada Principal Por supuesto Con una frase En grande Feliz Aniversario Del excelentísimo Señor Arzobispo Gracias amigos Por sintonizarnos Y nos vamos Con esta canción Que dice Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Esto es para toda la gente Que quiera vivir en victoria Vamos a sacudirnos De toda carga Vamos Palmeando Conmigo Pero con Pepepepepe Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice El señor Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice El señor Tú le dirías A esta montaña Muévete Muévete Tú le dirías A tus problemas Muévase Muévase Esta montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y tus problemas Se moverán Se moverán Se moverán Y todo el caliento Se acabará Se acabará Se acabará Y Jesucristo Se llenará Se llenará Se llenará Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice El señor Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice El señor Tú le dirías Tú le dirías A esta montaña Muévete Muévete Tú le dirías A tus problemas Muévase 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 Esta montaña Se llenará Se llenará Se llenará Se llenará Se llenará En quien está puesta tu confianza En Jesús que es mi única esperanza En quien está puesto tu amor En Jesús que es mi amado salvador Sabías que El 24 de enero de 1964 Por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor Don Alfredo Galindo Mendoza Misionero del Espíritu Santo 50 aniversario diócesis de Tijuana 1964-2014 Recuerda Tú eres parte de esta fiesta Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos Enseguida